no recuerdo dónde apareció este vídeo pero llegó al listado de los que tenía que ver se llama los otakus no tienen talento si quieren a todo esto ah el hollow buenísimo me dijeron que era difícil hay dos así que me dijeron que jugar el 1 y también tienen un vídeo que quieren que lo vea acá en el stream que reacciona él lo buen se puede meter al disco con el comando discos y pueden dejar los vídeos ahí así que lo agradecería para después contarlos todos y verlos así junto ya los otakus no tienen talento y eso es así no creo no van a tener talento todo se atraviesa y parece que compromete un talento y tu y tu novio sí y y y jajaja también a veras un beat no pues si en la computadora y todo esto es méxico Dale, déjame ir los videos si quieres que vea alguno Esa El talento es respirar Eso es incómodo ¿Qué fue lo que sacó de la... Él tiene algún talento ¿Qué sacó de la... ¿Por qué estaba ahí? ¿Tu novio otaku tiene algún talento? ¿Qué es la lección de ella? Ah, en el lettering Tiene escritura, o sea, sí sabe escribir Soy yo Dibujar, a ver, dibújanos algo, por favor Tú dibújalo, va a salir Dale, 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 sin miedo Wow, hermoso El mejor Pikachu que hemos visto en la historia Bueno, ¿cuál era el talento de tu novio? Ah, shit Bueno, en la cama, ya Hoy estoy con esta chica que se llama... Betty Sí, me cae muy bien Esto a mí no Mira, me gustan este tipo de videos Me gustan Pero Siento que el hecho de que Ponerle tanta visión Tipo, tantas cosas Que no te dejan analizar ni un segundo Y pasar a otra muy, muy rápido Porque bien Los videos están hechos Para que la gente no se vaya del video Que la vea la mayor cantidad de tiempo posible Entonces Cada pocos segundos Tienen que poner algo Que finalmente haga que la persona que lo está viendo Se mantenga siempre entretenida Esto es como la lógica detrás de YouTube Y obviamente que potencia el algoritmo Bla, bla Pero Cuando aceleras más de lo normal Y le pones más edición Que quizás lo necesario para mantener La atención de la persona Empieza a ocurrir esto Que es muy, es muy, 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 muy ¿Cachai? Pues toco la guitarra Pero hoy no la traje ¿Por qué? De hecho Yo te la pongo, bro No te preocupes Esa Habilidad Furro fantástica Excelente Furro fantástico Así es Furro fantástico Furro fantástico Perro Sigo tu furro Perro Perra Perra A ver ¿Tienes algún talento, amiga? No No Debe ver algo No Nada 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 No 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 Díganme ustedes ¿Tienen algún talento Oculto? Muy oculto Así, en el ano Que salga ¿Qué? Coño, coño, es que hoy no es mi día, ¿eh? Hoy no es mi día, es que esta gente no canta, no canta, no baila, no hace nada. ¿A quién le está hablando, la gorda? Dibujar, ¿sabes dibujar? Eso fue un pene. Sí. ¿Y? Buena, ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. A ver, jotea. No, no lo sabía hacer muy bien, ¿eh? Oye, dime tú. Hey, Gótica, ¿tienes algún talento? No. Pero... Solo me revestigaste. Ese es tu talento. Gótica culona, ¿no? Sí, mi único talento. No. ¿Talento en la cama? ¿Dormir? ¿Dormir mucho? Dormir, dormir es mi talento. ¿Talento en la cama, entonces? Dígame, señora, ¿su hijo tiene algún talento? Sí, no. Escritor, cantante de doblaje. ¿Primero gritón? ¿Escritón? Escritor, ese es de gritón. ¡No, dijo que no! ¿Escritón? Oye, le voy a decir mis talentos a mis padres, guapa, que esto nunca me ocurra. ¿Es un plano salvo? Picadura de la cobra, gay. Existen criaturas que comen carne humana, pero a pesar de su apariencia, ellos no son personas. Los llaman... Ghost. Una... A... A... Documental, ¿no? Existen criaturas que comen carne humana, pero a pesar de su apariencia, ellos no son personas. Bien, oye, sí tiene talento, ¿eh? ¿Tu madre tiene algún talento? Eh, sí, ella... Le gusta mucho cocinar. ¡Vaya! ¿Tienes algún talento? No, la verdad no. Soy un fracaso en la vida. La mitad de la gente que entrevisto me dice... Mira, te voy a decir un talento que tienes. Ella sabe cantar. ¿Verdad que sí? No. Palabras para su novio que te dejó morir. Chinga tu madre. Ya termínalo. Ah, está bien, se le quiere. Nomás porque tienes un pitote, cabrón, ¿no? ¿Cuál era el otro? ¿Sabía lo que te dije? Ah, de los talentos. ¿Tienes algún talento? ¿Tienes algún talento? Pero mira la cara. ¿Algún talento? ¿Tienes algún talento? Creo que baila. A ver, baila. Me veo que es muy bueno. ¿Tienen algún talento? Bailar. Creo que ella bailar. A ver, baila. Baila. Pero necesito algo más para bailar. Dale, baila conmigo. ¿Tú no sabes bailar tango? ¿Tango? Yo sí sé. Ah, me siento. ¿Y tú qué talento tienes? Además de tus buenos movimientos en la cama. Ser stripper, hermano. Sí, a ver, baila como stripper. Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Oh, a mí, güey! ¡Turu! ¡Turu! ¿Ya no más eso? Ya es toda, güey. Ese, mamón. No, eres para niños. ¿Pero qué es esto? No, no, no. Estoy... No, espérate, no. Córtalo. Oye, ¿tienes algún talento? ¿Algún talento? Ah, mira ese cosplay. Mira, facherito el cosplay. ¿Algún talento? ¿Talento o no? Al igual de hacer ejercicio, podría ser... A ver, a ver, hacer ejercicio. Con tu peza imaginaria. Imaginemos que tenemos una pez. No la tenemos. Pero das de cuenta que la tienes. Aunque no la tienes. Jajajaja. ¿Puedes hacer lagartigas con una mano si quieres? ¡También hay que presumir! ¡Cabrón! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Acaba de salir un pedo, pero lo hace muy bien. ¡Talentos! Hoy estoy buscando talento. Los otakus deben de tener algún talento. Ya les pregunté a muchos dos. ¡Ya tengo! Me siento que ustedes me digan qué talento tienen. ¿Qué talento tienen, amigos? Eh... No tengo ningún talento. Real. Pero... ¡Bien hecho! Pero la verdad es que si te preguntan... Si tienes algún talento, ¿es difícil? Es muy difícil responder. Como que uno no se sabe qué talentos tiene. Igual es complicada la pregunta. Es súper complicada. Como que si es tú mismo, no solamente el otakus. En otro lado te pasa lo mismo. Mr. Charlie, tantos años. Querido Rey Pudú, ¿cómo estás? Juan, siempre veo tus historias. Juan, ¿cómo estáis? ¿Qué ha sido tu vida? ¿Cómo he estado? ¿Todo bien? El otro día nos acordamos de ti. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? El Rey. Llevo el Rey. ¿Talento? ¿Qué talento tienes? No tengo talento, pero me gusta cantar otro. A ver. Echa seguridad. No. Juan. De hecho... No puede ser que Rey no tenga acá... Rey Pudú. Ahí está. Eso. No puede ser que Rey Pudú no sea VIP de este canal. Imposible que eso pase. Así que... Va todo relativamente bien. Estoy viendo en el origen de todos los males. Talca. Y estoy trabajando... Ah, buenísimo. Estás trabajando en... El infierno. Pero bien. Pero trabajando. Así... En el origen de todo. Todo lo que ocurre en el mundo... Se gesta en Talca. Y me han dicho que tiene unos muy buenos completos también. Así que no sé si los fuiste a probar ahí. Me vi hasta acá reaccionando a videos. Llevamos varios. Llevamos como siete videos. No, no, no. No, no, no. Algún talento. Podría ser Valer Madres. Ah, bueno. Se considera como un... Se considera, sí. Valer Madres. Valer Madres. Según mi mamá no. Pues es que mi mamá me dice que sí. Que soy un experto en eso. ¿Tu mami? Mira, tu madre... Yo no la cuestiono a tu madre. También me dicen que... Soy muy... Que sepas a hacer. Que los demás no. Yo sí tenía el Sharingan, güey. El Sharingan. El de chiquito, güey. No, todavía no, güey. Estudio de terapeuta ocupacional en una cárcel juvenil. Y sí, probé los famosos completos mojados. Buenas. Allá eres un talquino de corazón. Oye, qué bueno. Qué bueno que hayas encontrado pega. ¿Y cómo ha estado? Por supuesto que iba a tener VIP. Imposible que no tuvieras VIP. Imposible. No. No se puede. Eso no puede pasar. Aquí no puede pasar. ¿En el Sharingan en el chiquito? Ja, 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 ja. ¿Ya? ¿Como Naruto, sí? Ah, no sé, de Naruto. Bueno, de Kimet. No, espérate, espérate. Lo chido era que cantara mal y canta bien. Canta bien. Y de hecho, me recordó mucho. Hay una chica que es de Concepción. Que se llama Kihara Storm. Kihara Storm. La he visto haciendo stream. Yo la sigo en su canal. Y que a los eventos cuando va, ella canta. Efectivamente, canta openings de anime. Y canta súper bonito. Así que, ¿para qué lo sigan? Yo quiero. Ya me gané el respeto de Mr. Charlie. No, es que te falta mucho. Todavía Pudú. Pudú es una leyenda. Es una leyenda. Es una leyenda por acá. ¿Canta bastante bien, la verdad? Sí. De hecho, búsquela. Kihara Storm se llama. Es de Concepción. Y canta muy, muy bonito. La vi en... O sea, no la vi en el evento. Pero sí vi videos o historias que subió ella en su Instagram. Donde salía cantando. Y oye, súper bien. Me gusta eso que los creadores o creadoras de contenido tengan, ojalá, algún talento adicional a solamente crear el contenido. O el contenido que crean, que es medio inexplicable. Porque de repente uno ve, oye, está jugando, no sé. Se me dijeron, oye, haz algo. Chuta, me complico entero, ¿cachai? Entonces no nos habría que hacer como un show arriba de un escenario. Chuta, me muero. Yo creo que trataría de hacer así como stand-up comedy y algo así, po. No... No sé qué haría, la verdad. Tendría que empezarlo. Pero me gané el respeto de mi papá. Eso está muy... Eso vale mucho más. Oye, hablando de Pudú, mi hermana encontró la foto del Pudú que tuve de mascota cuando chico. Lleva literalmente más de una década buscando esa foto. No, ¿me la podéis mandar? O si la podéis dejar en el general, en el Discord, estaría buenísimo. A ver si la podemos ver. Gracias, Dios. Un otaku que tiene talento. Esa... Tiene talento. Sí, sé decir la frase de Orumaito cuando llega. ¿Y dijo? Pero, pero, pero... Pues, aquí andamos, banda. Si quieren diversión y... Lleganlo, cabrón. Si llega, ¿cuánto? ¿Qué número? Abre su OnlyFans. ¿A cuánto dirías tú? Abre su OnlyFans. Abre su OnlyFans. Sí, es una buena meta. Buenas, seguidores. Eso. Se llama De Factotum. Este video me gustó, creo que está muy rápida la edición, nada más. Pero bien, buen video. Me gusta esta gente que hace estas entrevistas. Acá en Chile igual tenemos hartos que hacen entrevistas súper buenas, entretenidas, en carrer, en fiesta. No, buenísimo. Buenísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!